Muy bien, lamentablemente acá hay que estar enmascarado como pueden ver. Estamos adentro del Fort West Martello, que es un fuerte de mediados de 1800 que está acá en la parte de la Florida bien al sur sobre Key West. Nos vinimos a dar una vuelta a visitar este centro histórico y ahora les vamos a mostrar un poquito desde adentro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Estuvo involucrado esto en alguna guerra importante? No, realmente. Lo utilizaron para la guerra mundial. la guerra fría, la guerra española y algunos otros conflictos bélicos con Cuba. la guerra mundial. 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 la guerra mundial.